Coronilla de la Divina Misericordia Arde con fuerza en este frío Con toda el alma en vilo Buscando una razón Tiemblan los muros de esta celda Que no pueden, intentan Contener su corazón Brazos cerrándose en abrazos De un padre que dio tanto De un hijo que murió Lloran reyes y tronos Lloran ante un hombre en la sombra Rezándole a su Dios La mira Y al verla el mundo gira Y en un solo segundo Al cielo estremeció Besa donde ella pisa El besa secándose las lágrimas Al pedirle perdón Alza un paso firme al alba Ejercitos se apartan Ante su convicción Siente El peso que le viene Pero nada detiene Su sencilla decisión Duerme Duerme Tranquilo el niño Duerme Sufre porque no puede Darle algo mejor Calla Y en el silencio grita Se le traspasa el alma Sufre su condición Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Mira a los ojos A Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Tiene en sus brazos A Dios Sonríe Tranquilo al fin Sonríe Y en un último aliento Hizo llorar A Dios Sábado 18 de junio 3 de la tarde Hora De la infinita Misericordia Hoy Segundo día Segundo encuentro De la coronilla familiar De los sábados Como lo habíamos prometido Este encuentro Especialísimo De oración Será dedicado A los padres A los hombres A los varones Hoy Hoy Nuestro mundo Nuestra iglesia Necesita Necesita de varones Santos Hombres que miren De cara al Señor La cruz Y le digan Señor aquí estoy Envíame a mí Señor Tómame a mí Permíteme guiar A mi familia Señor A través de tu rostro Hoy Necesitamos Varones que se levanten Y guíen a su familia A la verdadera salvación Como ya es costumbre En nuestros sábados Te quiero pedir un favor Toma tu celular Toma este link Que acabas de recibir Y ayúdanos A que llegue A cientos de personas Ayúdanos A que llegue A cientos de familias Y hoy Y hoy en especial Ayúdanos A que llegue A cientos de hombres Cientos de varones A muchos padres De familia Sabes Te contaba hace ocho días Que esta necesidad De oración familiar Nacía De la intención Del Papa De este mes especial De junio Dedicado al sagrado Corazón de Jesús Estamos cerca A esa fiesta Pero entendemos Claramente Que afuera Hermanos Hay un caos Si Hay un caos Y hay un caos Que ha sido detonado Porque el enemigo Ha intensificado Ha intensificado Su lucha Su batalla Su guerra Contra nuestras Familias Pero Pero aquí estamos Tú y yo Aquí estamos Tú y yo Estamos juntos Para levantar Nuevamente Las murallas Estamos juntos Para construir Esas murallas Las que el enemigo Ha podido Derrumbar Estamos juntos Porque esas brechas Por las cuales Él ha estado Filtrándose A nuestras familias Hoy tú Y yo Las podemos Cerrar con oración Y por eso Hoy oramos Por los San José Del mundo Porque el caos Que hay afuera Hermano Ha sido generado Porque nosotros Los padres Nosotros los hombres No hemos sido Tan tiernos Como las mujeres No hemos sido Tan dulces Es más El rol Que tenemos En casa Muchas veces Es de corrección Fuertes Pero nos ha faltado Esa parte De amar un poco O más Porque de eso El enemigo Se ha pegado Y todos estos Movimientos Feministas Todos estos Movimientos Pro Abortistas Su discurso Es El patriarcado Que el hombre Ha sido Machista Sabes Una de las maneras De vencer hoy Ese discurso Es que como hombres Tú y yo Escúchame hombre Escúchame papá Escúchame familia Hoy Porque tú y yo Empezamos hoy Una etapa Una etapa de oración Por nuestras familias Una etapa De entrega Al Señor Una etapa De perdón Si de perdón Si hoy Sientes que después De esta oración Tú tienes que ir A tu familia Abrazarla Y a decirle Disculpenme Perdónenme Los amo Hazlo Porque estás Contribuyendo A esa humildad Que el mundo Necesita Para que el enemigo Huya Recuerdo Hoy con claridad La palabra de Dios Del jueves pasado El evangelio Donde está Tu riqueza Donde está Tu tesoro Está tu corazón Y muchos Hemos permitido En el mundo Que nuestra riqueza Nuestro tesoro Sea la amargura El odio La división Y allí Está nuestro corazón Donde está La amargura Por eso Nuestras familias Se han llenado De esa amargura Por eso Nuestra sal Se ha vuelto Sosa Como hablábamos Hace ocho días Pero hoy Es un nuevo despertar Hoy es un nuevo día Hoy Frente al sagrario Hoy En la hora De la misericordia A las tres de la tarde Tú y yo Aclamamos Y levantamos Nuestras voces Para decirle Señor Sigue aquí Estamos Si Señor Te amamos Te adoramos Te bendecimos Y mi familia Es nueva Y te servirá A ti A partir de hoy Señor Bendito eres Bendito eres Levanta tu voz Y alábalo Levanta tu voz Levántala Levántala Y en tu casa No tengas miedo Levanta tu voz Quiero empezar Quiero empezar esta tarde Con la oración Prometida A San José San José Padre adoptivo De Jesús Custodio De la sagrada Familia Hoy Frente a tu imagen Queremos pedirte Que intercedas Por todos Los padres Del mundo Que eduquen A sus hijos En el amor De Dios Como tú Lo hiciste Que les enseñen A escuchar Tu palabra Y a vivir Según tu voluntad Que junto A sus esposas Les brinden Un hogar Donde el amor Y el respeto Sean el pan De cada día Como en la Sagrada familia Que nunca Les falte La salud Y el trabajo Digno Para llevar El sustento Necesario A sus casas Que sepan Disfrutar De los momentos De alegría Y también De tristeza Y que al final Del recorrido En esta vida Se vean Acompañados Por el amor De los suyos Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Dios se salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció abajo El poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Y desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero por su dolorosa pasión misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, en esta quinta decena de nuestra coronilla, la ofreceremos por Colombia. Mañana tendremos unas elecciones decisivas en Colombia. Le voy a pedir a Santi, que cuando hagamos la respuesta, digamos, ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Para que toda esta decena la ofrezcamos, en todas partes del mundo, ayúdenos a orar por Colombia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de Colombia, de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros, de Colombia y del mundo entero Hermano Te quiero pedir un gran favor Si tú conoces a un padre, a un papá A un San José Que hoy necesite de nuestra oración Te quiero invitar para que lo pongas su nombre En el chat en este momento Si hay un San José, un varón de Dios En enfermedad, en angustia En dolor, en depresión Si hay un San José, un varón de Dios en pecado Que esté apartado del rostro de Dios Escríbelo en el chat Oremos juntos por nuestros hombres, nuestros varones Oremos juntos porque es necesario Que todos volvamos el rostro a Dios Es necesario que hoy tú y yo clamemos al cielo Porque mucho de lo que se vive en el mundo Rebeldía, falta de autoridad La falta de moral es porque muchos de nuestros hijos Han perdido esa visión de un padre Porque muchas veces como padres tuvimos que trabajar Porque muchas veces como padres cometimos grandes errores Porque muchas veces como padres No supimos dar una caricia Allí esa lista de hombres que salen en este chat Ora, ora mujer, ora esposa, ora familia, ora hijo Ora, ora por ellos Oremos juntos por ellos Levanta tus manos y tu papá está contigo Ahora abrázalo Si de él salen lágrimas déjalo llorar Deja que se desahogue Pero simplemente oremos por nuestras familias Oremos para que rescatemos Toda esa herencia grande que el Señor nos ha dejado Levanta tus manos Y clama al cielo por una nueva familia Por un nuevo corazón Por un nuevo perdón Por el sol brillante como luz Que es Cristo en nuestras familias Levanta tu voz Levanta tu voz Levántala Saler a la luna en una casa en Nazaret En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Junto a su niño sonríe, huele bien Tiene su casa, raíces en el suelo Lugar tan simple Pero es igual al cielo No hay incienso tampoco, oro ni joyas Abraza a tu familia Pero hay madera, carbón y simples ollas Oren juntos a Dios Que ni palacios, riquezas comparar Entrega tu dificultad Hoy se parecen a la vida de su hogar Es el Señor quien pasa esta tarde por tu casa No hay incienso tampoco, oro ni joyas Es el Señor pasando por tu familia hoy Pero hay madera, carbón y simples ollas Abre tu corazón Y recibele Que ni palacios, riquezas comparar Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar Renuévanos Señor No hay incienso tampoco, oro ni joyas Renuévanos hoy Pero hay madera, carbón y simples ollas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar Que bonito Que tal vez en muchas casas Lo sueño Quiero creer que es así Que en muchas casas hoy hay muchas familias abrazadas Que tal vez han caído lágrimas Que tal vez se han mirado a los ojos Y que tal vez hoy hay una nueva chispa Sabes Recuerdo mucho En este último momento de oración Una predicación Cuando le decía a mucha gente Que Dios es Padre Y allí muchas personas no entendían Que Dios era Padre Porque En su vida no habían tenido grandes padres O buenos O por lo menos les habían hecho daño Allí hay una pista grande Sabes La lejanía del mundo De Dios Pasa muchas veces Por la figura paterna Por eso es tan importante Que tú y yo Después de esta oración Después de esta coronilla Entendamos la importancia De que nuestros hijos nos vean orar Como papá y mamá Pero más que esa oración Que seamos testimonio Que seamos testimonio para ellos Es un nuevo día Para las familias del mundo Por eso te pedimos a ti Sagrado corazón de Jesús Que desciendas a cada hogar Que ahora en estos momentos Con esta coronilla O que más tarde se unirá A esta oración Que seas tú Sagrado corazón de Jesús Quien reina en nuestros hogares Quien reina en nuestros corazones Como cada ocho días Quiero que oremos Algunos minutos Frente al sagrario En el sagrario Allí está Jesús Allí Deposita tu intención de oración En este sagrario Ora Ora por tu familia Mientras Santi Nos acompaña con un arpegio Ojalá tú te postres Donde estás Y humillado y humillada Frente al Señor Frente al Rey de Reyes Y Señor de Señores Pongas tu intención grande Pongas a tu esposo Pongas tu familia Hoy es un día Para aclamar con fuerza Y autoridad al cielo Ora Quiero dejarte este minuto Con tu intención Frente al sagrario Si muchos quieren Pueden escribir También su intención En el chat En este momento San José San José custodio de la sagrada familia Te entregamos Te entregamos Estas intenciones Estas intenciones Y terminamos Esta tarde De oración Cantándole al Señor Cantándole a San José Y dándole gracias al Señor Por este momento hermoso De encuentro familiar Dentro de ocho días Dentro de ocho días Soy un pobre carpintero Soy un pobre carpintero Sin tesoros ni dinero Que convirtiador Que convierte en herramientas Pero como he de decir Con el mismo Dios Vivir Quien soy yo Para abrazarle O decir Que soy su padre ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor Por tener fama o dinero Me ha escogido Porque soy simplemente Un carpintero No me ha llamado el Señor Por tener fama o dinero Me ha escogido Porque soy simplemente un carpintero No me ha llamado el Señor No me ha llamado el Señor